Facu Azcárete en Noche Alucinante Bueno, este va dedicado para allá, para Barcelona Muy bien Tiene un poco de eso también Madrileños, eh El aire de Madrid La fuente en Barcelona El arte de Gaudí Las calles de Pamplona El agua azul de Saint-Tropez El vino Chacolí Un yure en las mañanas de París El campo en la ciudad Montañas y autopistas Se ve San Sebastián Sentado en una isla Ir de tapas por España Las pizzas de Valencia Viajando se hace grande la razón Y esto sin nombrar tus bellos ojos Tus ojos madrileños desafiantes Dormirme en tu regazo Como si fuera eterno El único momento en que te vi Dormirme en tu regazo Como si fuera eterno El único momento en que te vi Para irnos del acento Probar cada cocina Prestarnos las canciones Prestarnos las canciones Que en manos describían También llorar por no volver A ver esta novela A ver esta novela A ver esta novela Tu escuela me la llevo Corazón Y esto sin nombrar tus bellos ojos Tus ojos madrileños desafiantes Tus ojos madrileños desafiantes Tus ojos madrileños desafiantes El único momento en que te vi Madrileño Bueno, vamos a la adquisición acá del gran programa el señor Cristian Jiménez va a ir en cajón peruano con una canción que se llama Pera Madrileño fue del primer disco que se llama Mochila un disco apresurado alineado pero bien producido por un amigo y ahora vamos por templado Pera más introspectivo Una pera está podrida en una rama muchos dicen que respira y que está sana yo lo dudo porque el agua ya no penetra y sus flores no florecen en primavera mucha gente como Pera de igual manera y les dicen que respiran y que están sanos yo lo dudo porque el alma tienen inmóvil y sus penas no florecen en primavera sin razones ni motivos nos lastimamos yo te pido que pienses cada día un poco no es tan raro abrir la mente caer en cuentas que no estamos hechos de una vestimenta y si pesa el cuerpo y hace mucho frío ya no tengas miedo de confiar en alguien de confiar en alguien de donde sacaste que ya no estás vivo tu semilla siente lo que te olvidaste sin razones ni motivos nos lastimamos yo te pido que pienses cada día un poco no es tan raro no es tan raro abrir la mente caer en cuentas que no estamos hechos de una vestimenta y si pesa el cuerpo y hace mucho frío ya no tengas miedo de confiar en alguien de donde sacaste que ya no estás vivo tu semilla siente lo que te olvidaste lo que te olvidaste lo que te olvidaste lo que te olvidaste bueno, espera ahí con mi amigo Cristian un gran músico una bestia de amigo bueno me despido con la canción de el video Nomades que vas a hacer otra canción más después ¿sí? ¿porque sí? ¿seguro? se viene las últimas dos canciones ¿no me robó el tiempo de nadie? no, no, por favor para nada para nada bueno, muchas gracias y me gusta que interrumpan mamo es así es Vorterix desde el silencio suelto suelto no, una bestia En tus paisajes Acuesto mis ojos Teno es tu brisa Espeja el nubarón Si fuese por mí Quisiera dar Nómades momentos Si depende de mí Te quiero ofrecer Nómades momentos Y quiero insistir De lo cierto a lo incierto Y transgredir Lo impuesto Por lo honesto Que seamos los dos Cielo y tierra Vuelo etéreo Un lazo de amor Sin cadenas Si me encierro Desde el silencio Suelto las aves Que en vuelo incierto Me llevan hasta vos No más Muchas gracias Muchas gracias Nos despedimos con la última Dale Facu Muchas gracias a vos A ustedes Bueno esto es Inspiraciones viejas Es medio Medio pornográfica Pero bien Sutil Excelente Un violento exceso De sudor Motricidad natural Era tibia Era mía Diccionario Gestos de placer Palpitación en plural Sintonía Sin poesía Desplegando seducción Dulce máquina de acción Un romance Un romance ilegal No me dejes de robar Inspiración 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 Un recargo De intereses De tiempo que perdimos Sin reproches Sin testigos Cierta euforia Y un silencio atroz Llevo casa al pasado Presente y trascendente Son retazos encastrados En apuntes sin renglón Inspiración Una forma tan perfecta De llamarme la atención Inspiración 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 Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias